Selena Quintanilla fue una de las artistas más influyentes en su momento. Nació en Texas, pero sus raíces mexicanas siempre formaron parte de ella. Aquí te compartimos algunos datos curiosos sobre ella. Número 1. Selena Quintanilla soñaba con estudiar diseño de modas. Creaba sus propios vestuarios para cada uno de sus conciertos. Eventualmente, abrió su propia marca de ropa y fue muy exitosa. Número 2. Su cuarto disco, Amor Prohibido, es uno de los más vendidos en todo el mundo. Número 3. Fue la primera mujer de la industria texana en obtener un Grammy. Lo ganó con su disco Selena Life. Número 4. Apareció en la película, Don Juan de Marco, junto a Johnny Depp y Marlon Brando, e interpretó a una cantante de mariachi. Número 5. La película Selena, se convirtió en uno de los filmes biográficos más taquilleros de todos los tiempos. Número 6. El 16 de abril fue nombrado oficialmente el Día de Selena por el expresidente de Estados Unidos George Bush.